Un saludo muy especial hermano y hermana, te habla el padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la iglesia antigua en Colombia, viejos católicos 1870. Quiero compartir contigo la reflexión del santo evangelio del día de hoy. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti Señor Jesús. Cuando terminó de hablar, un fariseo invitó a cenar a su casa a Jesús. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó porque no vio lavarle las manos a Jesús. Pero el Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Se purifican por fuera y también su plato, pero por dentro están llenos de voracidad. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna todo lo que tienen y serán puros. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Reflexionemos un poco con el evangelio del día de hoy. Que las acciones sean el reflejo de nuestros pensamientos. Que la fe sea también el reflejo de nuestras obras. Hoy el Señor a través del evangelio de San Lucas nos está invitando que seamos siempre complemento de lo que tenemos por dentro. Hoy el evangelio de San Lucas nos invita a que amemos a nuestros hermanos, no por lo que son en apariencia, sino por lo que pueden dar como hermanos. A veces nos guiamos solamente por la apariencia, por lo que el otro tiene o posee. Pero nunca nos guiamos por lo que el otro es en esencia. Vivimos en un mundo donde ponemos máscaras. Donde todo lo que nosotros somos simplemente es una apariencia externa. Pero hoy el evangelio nos está invitando a que miremos el interior de nuestro hermano. Que también nosotros mismos miremos nuestro interior para saber de qué estamos hechos. Para saber qué es lo que nosotros podemos aportar en esta vida, en esta sociedad. Hermano y hermana, primero guiémonos por lo que nosotros somos por dentro, no por nuestra apariencia. No por lo que nosotros tenemos o poseemos, sino más bien por lo que hay en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Hemos escuchado en muchas ocasiones que pobre es aquel que no tiene ninguna posesión económica. Pero hoy el evangelio nos invita a que dejemos a un lado la pobreza mental, la pobreza espiritual que no nos deja progresar en nuestra vida diaria. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y así poder encontrar las riquezas materiales y espirituales que tanto queremos. Te invito, hermano y hermana, a compartir esta reflexión con todos tus contactos. Puedes recibir esta reflexión, esta oración a través de mi número de celular 311-778-4946. Escríbeme y te llegarán estas reflexiones diarias. También puedes entrar al canal de YouTube Ayuda Espiritual con el Padre César Augusto Calderón Caicedo.youtube.com O también al canal MadredelaEsperanza.youtube.com Todo para la gloria de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video